Este es el agua, cada habitación tiene un marido. Este es el agua, cada habitación tiene su baño, está bueno el precio, no recuerdo cuánto exactamente no? No, cuidado. Eso es el sol, 11 segundos y señores. Si, porque Jonathan no tira fotos bonitas, no? Jonathan no tira fotos bonitas. Gracias. Gracias. Gracias.